Y después el Señor Dios Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz el aliento de vida Dios creó al hombre Y a la mujer A su imagen Después vio Dios todo lo que había hecho Y vio Que todo era bueno ¿Cuántos pudieron disfrutar conmigo de este hermoso video? Niño que bonito es el Señor Cómo creó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Wow me siento tan especial En las manos del Señor Que fue el que nos creó Cada una de las partes de nuestro cuerpo Hoy en la lección 2 Fui creado por Dios de la unidad 1 Cuidado y bien en nuestro cuerpo Queremos enseñarte a valorar Cada una de las partes de tu cuerpo Y sentirte privilegiado Sentirte desvecido De haber sido creado por Dios Quiero que me acompañes a orar Y dar inicio a esta hermosa lección Del día de hoy Quiero que me acompañes a ponerte sobre tus pies Y a que puedas inclinar tu rostro junto conmigo Y vamos a elevar una oración al Padre Para que sea el que tome el control de nuestro corazón Y que pueda hablar en nuestra vida Y que esta palabra haya caído en el corazón Y dé fruto al ciento por uno Señor Jesús Gracias por tu amor en esta tarde Por tu misericordia Señor Quiero darte las gracias Por la oportunidad que nos das Cada semana poder llevar una lección bíblica Para nuestros niños Te pido que abras tu corazón Su mente Su inteligencia Su pensamiento Y que puedas traer esta hermosa palabra Para que pueda caer en una buena tierra Que es el corazón Señor Y que pueda dar fruto Bendice a todos los niños del mundo Y que tu palabra Señor Sea predicada en cada parte Del mundo Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Que bueno es poder saber Que fuimos creados por Dios Para la alabanza de su nombre ¿Cuántos se sienten felices De tener estas hermosas manos? Estos hermosos pies Y también nuestra boca Para alabar y adorar su nombre Quiero que te pongas sobre tus pies Y que puedas acompañarme Con esta hermosa alabanza A darle gloria y honra a nuestro Señor En este momento Ponte de pie El rey me centré al espejo Veo la mano de Dios Pues diseñó mi cuerpo a detalle Y lo hizo con precisión Cada sistema en mi cuerpo Graba en coordinación Y cada instante en esta vida Es un milagro de Dios Pues yo soy hecho por Dios Hecho con un propósito Él me hizo a su imagen Reflejo suyo soy Yo soy creado por Dios Hecho con un propósito El demostrar al mundo Que un hijo suyo soy Pues yo soy Pues yo soy hecho por Dios Hecho con un propósito Él me hizo a su imagen Reflejo suyo soy Yo soy creado por Dios Hecho con un propósito El demostrar al mundo El demostrar al mundo Que un hijo suyo soy Cuán grande es mi creador Su hijo soy Guau, qué hermosa alabanza, niño Hemos podido disfrutar con cada uno de ustedes Es muy hermoso poder saber y reconocer que fuimos creados por Dios Ahora tenemos un tiempo muy especial Un tiempo de dinámicas Y quiero que me acompañes junto a nuestra hermana Nayelis Que viene con una dinámica muy especial en este hermoso video Pero necesito que busques una página blanca A ver, ve rápidamente a buscar una hoja blanca También un colígrafo Y que puedas estar en compañía de todos los que están en este momento contigo Para que puedas jugar con nosotros esta hermosa dinámica Prepárate Bendiga niños Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una dinámica muy divertida Llamada hábitos de higiene ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar a nuestros amiguitos Y vamos a copiar en una página Todos los hábitos de higiene Como lavarse el cabello, cepillarse los dientes Y eso lo vamos a recortar Y vamos a hacer papelitos así Y lo vamos a meter en una bolsita Y vamos a pasar la bolsita a un compañero Y el compañero debe sacar el papelito Leer lo que dice Y hacer lo que dice el papel Ya yo lo hice Así que voy a sacar el papelito Y el papelito dice Lavarse las manos Me tocó Lavarse las manos Así que eso es lo que vamos a hacer ¿Y cómo nos lavamos las manos? Con jabón Bien, vamos a representar esto Vamos a lavarnos las manos Con jabón Y el amiguito también Tiene que hacer la misma dinámica Bien Vamos a sacar otro papelito Dice Bañarte con agua y jabón Y eso es lo que vamos a hacer Dice que nosotros nos bañamos con agua Y con jabón Muy bien Y así Cada amiguito se va a divertir Sacando un papelito Y haciendo lo que diga el papel Y vamos todos aprendiendo El hábito dije Nos vemos Dios les bendiga Sé que se divirtieron mucho Con esta dinámica Sé que pudieron hacer Muchas cosas importantes Que sirven para Higiene y cuidar De nuestro cuerpo Quiero Poder pasar En un tiempo muy bonito Y es el versículo bíblico La palabra de Dios Es tan útil Para nuestra vida Que nos hace crecer Cada día más Y hoy vamos a aprendernos Un versículo Junto con nuestra hermana Yajaira En Génesis 1.31 Quiero que te pongas De pies Y puedas aprendértelo Junto con nosotros La Biblia dice En Génesis 1.31 Y vio Dios Que todo lo que había creado Estaba muy bien A ver Quiero que me ayudes A repetirlo Una y otra vez Para que puedas Aprenderte El texto bíblico De hoy A ver Y vio Dios Que todo lo que había creado Estaba muy bien Génesis 1.31 Recibamos a nuestra hermana Yajaira Con el versículo de hoy Hola amiguito ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Muy bien El texto para nuestra clase De esta semana Se encuentra en Génesis 1.31 Y dice Y Dios vio Que todo lo que había hecho Estaba muy bien Chao Espero que te goces En este episodio Sé que te aprendiste El versículo Génesis 1.31 Y te llevará mucho En tu vida Porque así podrás entender Cómo Dios creó todo Y se sintió muy bien De lo que había creado Todo lo que Dios ha creado Es perfecto Aunque muchas veces Nosotros nos sintamos Que tenemos algo Que no nos agrada En nuestro cuerpo O tal vez sintamos vergüenza Porque no somos igual A los demás Quiero decirte Que tú eres especial Para Dios Y que Dios te ha creado Es tu imagen Y su semejanza Con esto Quiero que puedas Buscar tu Biblia En Génesis capítulo 2 Y nos acompañas Con la hermana Enya Que va a llevar La historia bíblica De esta clase Ve prepárate Acompáñanos A que esta historia Sea una historia Maravillosa Para ti En este día Recibamos a nuestra Hermana Enya Con la gran historia Del día de hoy Yo te bendiga niño Bienvenido A una nueva clase Bienvenido A un nuevo episodio Le damos gracias Al Señor Por cada uno de ustedes Gracias a sus padres Que han estado ahí pendientes A cada clase Que hemos estado subiendo De este canal Vamos así A estar empezando Con la historia bíblica Vamos a estar buscando En Génesis 2 Plantó un jardín En la región de Génesis 2 En la región de Génesis 2 En la región de Génesis 2 En el oriente Y puso allí al hombre Que había formado Que había formado Amén Esta historia bíblica Nos enseña Que fuimos creados Por Dios Cada parte De nuestro cuerpo Fue creada Con mucho cuidado Y amor Por parte de Dios No sé si en algún momento Que dice la palabra Además A la imagen y semejanza De Dios Tal vez digamos Si hay niños morenitos Hay niños blancos Cheñitos Con ojos grandes O caballolazos Digamos Entonces Dios Es de todas las formas Dios no se refería A nuestra forma De ser por fuera Sino a nuestra manera De ser por dentro A nuestro ser A nuestra A nuestra manera De amar Respetar Y querernos Querer a los demás Dios se refería A este instante Que nos hemos creado Por nuestro ser Por nuestra manera De vivir Por eso hay que amarnos Tal y como somos A nuestro cabello A nuestros ojos Y no solo amarnos A nosotros Eso es importante Sino que amar A nuestro vecino Amar a nuestros niños A nuestros compañeros De escuela A nuestros hermanos No burlamos de ellos Por su forma De su cabello O su altura O su manera De su cuerpo Muchas veces Nos pasa Que nos burlamos De ellos Pero debemos aprender Que lo que hace Dios Es perfecto Que lo que hace Dios Es único Y especial Y si Dios nos ama Tal y como somos Debemos aprendernos A amar también Tal y como somos Es importante también Que recordemos Que debemos cuidar Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Dice la palabra Del Señor Y debemos cuidarlo Y como nos podemos cuidar Debemos cuidarlo Comiendo sanamente Comiendo los vegetales Que nos pone mamá En la mesa No solo dulces No solo caramelos Sino también Los vegetales Y la carne También debemos Que tomar mucha agua Algo vital Algo importante De nuestro cuerpo Es tomar mucha agua Debemos hacer ejercicio Un momento Que corramos Un momento Que ayudemos A mamá En la casa A barrer A fligar También estamos Haciendo ejercicio También Tenemos que dormir Temprano Hay que dormir Temprano No hay que Contarse a la cuna De la mañana Hay que dormir Temprano Para crecer Saludablemente Dios es nuestro creador Y nos ha dado La responsabilidad De cuidar Nuestro cuerpo De amarlo Respetarlo Mantener todo El higiene Necesario Para que podamos Crecer Grandes y fuertes Él nos hizo Único Y especiales No hay que olvidar eso También Hay que enfocarse En que Dios Nos prestó Este cuerpo Hagamos que Dios Nos prestó Hagamos que Tienes algo Y le prestas O le regalas A un niño Y cuando Tú esperas Que te lo regresen Y tú lo quieres ver ¿Cómo lo prestas? Limpio Hermoso Bien Cuidado Cuando Dios Vea nuestro cuerpo Él lo quiere ver También así Limpio Fuerte Cuidado Con todo lo que Él nos pidió Porque recordemos Que es Templo del Espíritu Santo Amén Yo quiero Poder así Terminar la clase Del día de hoy Recordámonos A cada uno De nosotros Que fuimos Creados Por Dios Y Él nos hizo Con amor Y con mucho cuidado Hay que cuidarlo Darle todo El higiene Necesario Vamos así A estar cerrando La clase Del día de hoy Con una oración Yo quiero Que puedas Cerrar tus ojos Ahí donde estás Con tu mamá Con tu papá Podamos llevar Esta oración Señor Jesús Te doy gracias Por este día Te doy gracias Por todas las cosas Que tú me permites Padre Te doy gracias Porque fui creado Por ti Y tú me hiciste Con amor Y con mucho cuidado Señor Ayúdame a amarme Como tú me amas Padre Ayúdame a cuidar Que vive toda enfermedad Porque tú eres Doctor de doctores Te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Que el Señor Te bendiga Te esperamos En la próxima clase En los de las piernas Primera pregunta ¿Qué usó Dios Para crear al hombre Y a la mujer A. Agua B. Tierra C. Arena Respuesta correcta B. Tierra Siguiente pregunta La Biblia dice Que nos parecemos A. Primera A. Un mono B. Un árbol C. Adiós La respuesta correcta Es C. Adiós Él nos hizo A su imagen Y semejanza Tercera pregunta ¿Qué debo hacer Para cuidar mi cuerpo? A. Comer bien Tomar agua Y hacer ejercicio B. Dormir Todo el día C. Ver televisión Y la respuesta es A. Comer bien Tomar agua Y hacer mucho ejercicio Gracias Debemos cuidar Debemos cuidar A nuestros dientes Debemos estar siempre Olorosos Y muy bonitos Porque nuestro cuerpo Fue creado por Dios Y tú ¿Qué piensas de la historia De hoy? ¿Te ha encantado? Sí, me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Ay, qué bonito Qué bonito Así como tengo Mi amiguita Hoy aquí presente Como usted La ven tan hermosa Ella es hermosa ¿Verdad que sí? Tú también eres hermoso También eres hermosa Y junto con nuestra hermana Hoy vamos a realizar Una muy bonita manualidad Hermana Ubalina Yo sé que hoy Tiene una muy bonita manualidad Que va a desarrollar Con cada uno de nosotros Y nos va a decir Lo que necesitamos Para poder también Realizar una hermosa Niña O un hermoso niño En tu casa Y cada vez que lo veas Puedes recordar Cómo Dios te ha creado Y lo especial Que eres para él Dios me lo bendiga a todos En esta hora Le doy gracias a Dios Por la oportunidad Que me da De traer La manualidad Y para esto Vamos a estar utilizando Hojas de colores Los colores Que a usted Más le guste Amado niño También vamos a estar Utilizando Hojas Blancas Vamos a estar Utilizando Palitos de paleta Lápices de colores También vamos a utilizar Lápiz de escribir Vamos a utilizar Tijera Vamos a utilizar Tei Goma Amén Entonces Para empezar Vamos a dibujar La silueta De dos niños O vamos a dibujar Un niño Una niña Así como estos Un niño Y una niña Después Que hemos terminado De dibujar El niño Y la niña Vamos a vestirlos ¿Cómo vamos a hacer Para vestirlos? Vemos el tamaño De su suéter El tamaño De su pantalón Y con la revista Hojas O Hojas De color Vamos a recortar El tamaño Así ya sea Del suéter Del pantalón Y del traje De la niña Va a quedar Entonces Cuando recorto El suéter Con un color El color Que a mi más Me agrade Va a quedar así Este va a ser El suéter De él Para vestirlo Voy a pegarlo Encima De su suéter Y así mismo Voy a buscar Su pantaloncito Y lo voy a vestir Porque hoy Hemos aprendido Que nosotros Debemos de valorar Cuidar Nuestro cuerpo Hemos sido Creados A imagen Y semejanza De Dios ¿Verdad? Y debemos de cuidarnos Y una manera Es esta Andar bien bonitos Bien vestidos A la niña Le vamos a hacer Su trajecito Cortamos Del tamaño Del dibujo Y cortamos Un trajecito Con la hoja De color O revista Y a este trajecito Le podemos poner Bolitas Con un lápiz De colores O le podemos Dibujar flores Para que el trajecito Vaya más bonito Cuando ya tenemos Este molde Lo vamos a pegar Allí encima Encima del dibujo Ahí donde está El traje Cuando ya lo tenemos Listo Entonces Nos va a quedar Algo Así Porque vamos a buscar Su cabello Vamos a Vamos a A cortar Disculpen La forma De su cabello La forma De su vestido Y miren Como va quedando Verdad Hasta monitos Le puse Muy hermoso Recordando Que somos Muy especiales Para Dios Creados A su imagen Y semejanza Que hermoso Nos ha hecho Dios Le puse Diseños A su vestido Así Amado niño Y amada niña Usted puede hacerle El diseño Que desee A su vestido Cuando ha terminado De pegar Las figuras Va a recortar Todo alrededor Lo va a recortar Todo alrededor Y le va a quedar Entonces Así Igual También sucederá Con el Niño Al terminar Al terminar De pegar Todo Lo recortar Todo alrededor Y le va a quedar Así Un niño Una niña Un niño Este es el varoncito Y este es la niña Muy especial Muy especiales Para Dios Los dos creados Con mucho amor Por Dios Fuemos hechos De la tierra Dios usó Amén La tierra Para hacernos A nosotros No el mono Nada de esas cosas Somos especiales Hechos a la imagen Y semejanza De Dios Y con esto Podemos utilizarlo Para hablarle A nuestros compañeritos De escuela A nuestros vecinos Así que Ahora vamos a pegarlo A un palito De paleta Y vamos a utilizar Vamos a utilizar Tey O También podemos utilizar La goma Para poder Agarrar Nuestro Niño Y poder utilizarlo Para hablarle A nuestros compañeritos ¿Ven? Que hermoso Quedó Esta niña Ahora el varoncito También lo vamos a pegar Vamos a pegarle Nuestro palito De paleta Vamos a utilizar Tey Si usted desea Como dije También pueden utilizar La goma Y aquí está Y aquí está el niño Que preciosa Nuestra manualidad Usted le puede poner El diseño Que usted desea El vestido Ya sea Bolitas Florecitas Con los lápices De colores Le puede poner Moñitos Y al niño También ponerle Algunos diseños En su suéter Vieron Que hermosos Que hermosa Es la creación De Dios Que hermoso Que Dios Nos ha creado A cada uno De nosotros Dios le bendiga Gracias niños Por haberte quedado Conmigo Junto A todas Muestras hermanas En esta hermosa Lección De esta semana Recuerda Que fuiste creado Por Dios Y no dejes Que nadie Te diga Lo contrario Tu cuerpo Es único Especial Y por lo tanto Debe de cuidarlo Y debe de valorarlo Siempre Saber que Dios Nos creó Para algo especial Nos hace entender Que no hay nada Más hermoso Que Dios haya creado Que al ser humano Valórate Amate Quierete Cuídate Que Dios También lo hace Así que Niños Hemos llegado A una parte Que no me gusta mucho Que son las despedidas Pero sé que La otra semana Vamos a poder Volver a vernos En otro episodio Recuerda No te puedes perder Cada semana Una lección especial Directamente Del cielo Del corazón De Dios Para ti Recuerda Activar La campanita Y suscribirte A nuestro canal De YouTube Y seguirnos En las redes sociales En Facebook Y en Instagram No te lo puedes perder Nos vemos Chao